Con su permiso, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, saludo con mucho afecto a los directivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, aquí presentes, licenciada Olga Lidia Gómez Novelo, licenciada María Belén Ayala Macías, maestra Eneida Isabel Pot Campos, maestra en Ciencias Daniel Blanqueto Córdoba, quienes vienen en representación del Sistema Educativo Colegio de Bachilleres a defender los derechos de todos sus compañeros. Buenos días, soy el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y estamos para servirles cuando así ustedes lo dispongan. Felicito a la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades de esta decimosexta legislatura. Buenos días a todas y todos a los que nos ven por las redes sociales. Para mí es un gran honor dirigirme a ustedes, a las mujeres y los hombres futuros, representantes de los 15 distritos y 11 municipios que conforman el VI Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos, sean todos ustedes. Tal vez más de uno o una de las presentes le suene muy fuerte y hasta fuera de lugar las palabras que un poeta español escribió en los tiempos de la Guerra Civil Española de 1936-1939. Sin embargo, creo que sus palabras son importantes de tener en cuenta en estos días en que las crisis de todo tipo se han vuelto el pan cotidiano de nuestra existencia. El joven Miguel Hernández escribió, abro comillas, «Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni juventud, ni relucen, ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren, vienen con la edad de un siglo, y son viejos cuando vienen». Cierro comillas. «En realidad no existe la juventud, existen las juventudes, en tal número y variedad como el número de sentidos que tiene la vida, algunos nobles y otros innobles, unos legítimos y otros ilegítimos. sociológicamente hablando, hay en México unos 31 o 32 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. De ellos, 14 millones están empleados, más de dos tercios de manera informal. El 80% de ellos o más pertenece a las clases populares, son indígenas e indígenas mestizos. De ese universo, la mayoría son mujeres y padecen con mayor rigor las desigualdades. Hombres y mujeres sufren la violencia de forma aguda. Los hombres constituyen la mayoría entre las personas asesinadas. Las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas y de la violencia sexual. Todo lo cual se recrudece en hombres y mujeres con identidades de géneros no dominantes. Esa gran masa de jóvenes, hombres y mujeres, más del 80%, viven en la discriminación permanente por ser pobres, indios, mestizos, morenos o negros. La padecen en empleos, escuelas y en los medios de comunicación. Suelen ocupar puestos inferiores por norma dentro de las estructuras de dirección y representación social en la economía, la política y la cultura. Existen los otros jóvenes de las élites o clases dominantes, blancos o blanqueados física y mentalmente. Todos ellos han sido educados para mandar independientemente de sus méritos y aptitudes. Dentro de la masa del 80%, buena parte o todos resienten el colonialismo. Los han hecho avergonzarse de lo que son. Tampoco faltan los y las infames que reproducen el racismo y el desprecio contra el grueso de sus hermanos y hermanas de clase e identidad étnica. No faltan quienes son presos de la cultura gerencial, racista, los que pretenden blanquearse y ser parte de la élite a través del consumo compulsivo y la huida que proporciona el consumo de drogas blandas o duras por medio del enrolamiento en las bandas organizadas de todo tipo, incluso las políticas. Además de la juventud sociológicamente hablando, del pueblo en sí, el pueblo de las estadísticas, existe afortunadamente el pueblo para sí, el que cobra conciencia de sus realidades y construye la fuerza personal y colectiva para emprender la lucha por sacudirse la maldición del colonialismo, del racismo y la explotación. El pueblo que se revela contra las hipocresías, que no acepta ser llamado el pueblo bueno por ser manso y conformarse con las migajas que se tiran desde la mesa de los señores. Existen, a pesar de todo, los pueblos hechos por Jacinto Canec, Jacinto Pat, Cecilio Chi, Venancio Pec o Emiliano Zapata. Ustedes, queridos jóvenes, habrán de elegir entre ser pueblo o ser verdugos. En esta época llena de sombras y desgracias, de nuevas colonizaciones que como siempre se disfrazan de progreso, de trenes falsamente mayas, de tratados de libre comercio o de T-Mex, en estos tiempos en que el estancamiento económico, la pobreza y la inflación galopante, en estos tiempos de guerras abiertas y encubiertas, en estos tiempos ustedes tomarán la decisión de qué lado estar. Quiero cerrar con otro poeta, este de identidad alemana, llamado Bertolt Brecht. A los hombres futuros, abro comillas, verdaderamente vivo en tiempos sombrillos, es insensata la palabra ingenua, una frente lisa revela insensibilidad, el que ríe es que no ha oído aún las noticias terribles, aún no le han llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen? Porque supone callar sobre tantas alevosías. Ese hombre que va tranquilamente por la calle, ¿lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme, por casualidad me he librado, si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes, pero ¿cómo puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como? ¿Y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio también. Los viejos libros explican la sabiduría, apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo, librarse de la violencia, dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos, tal es la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía. Me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Mi pan lo comí entre batalla y batalla. Entre los asesinos dormí. Hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos las calles desembocaban en pantanos. La palabra me traicionaba al verdugo. Poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo en que me fuera concedido en la tierra. Vosotros, jóvenes, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido. Cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habléis, de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. desgraciadamente nosotros queríamos preparar el camino para la amabilidad. No pudimos ser amables. Pero vosotros, queridos jóvenes, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Para vos, Leandra Regina, con todo mi amor, con el pueblo, hasta la victoria. Muchas gracias.